Llegamos a Viena Me gusta tu mochila Falcón Siempre tengo algo que llama la atención Ayer era la camisa y era la mochila Chis, ya chis El caballero se está riendo todavía Está congelado, ¿verdad? Tiene frío Chacho, están ahí Pues a ver, las calesas aquí son las orles del día El San Juan las quitaron todas Bueno y llegamos aquí al mercado navideño de Viena Uno de los mercados navideños más famosos en toda Europa Esta es la única forma de salir con todos estos chorros boricos que están aquí en el Valladolid Buscando bacalaitos, buscando pitorros No también las cosas que... Ustedes no acaban de legalizar Que cidades como esta... Por otro lado, en el mundo, mira ¿Dónde las tienen? En vitrina, padre una ciudad segura una ciudad segura todo ahí, estamos ahí que echemos el palante